Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenidos a una emisión más de Noticias CI. Estoy aquí con el consultor reglamentado Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Hola, ¿cómo estás Wendy? Gusto en saludarte. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones y denle like. También síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también en nuestra página de www.cicanada.com Estos son los titulares que se generaron del 15 al 30 de noviembre. El Ministerio de Inmigración Quebec anuncia prórroga del plazo para presentar una manifestación de interés. En el marco de la reunión del G20 realizada en Buenos Aires, Argentina, fue firmado el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Nuestra primera noticia es de gran importancia para quienes nos siguen en este canal de YouTube, Jesús. Así es, Wendy. Bueno, pues queremos informarles que el Ministro de Inmigración de Quebec, en el portal Arrima, que usted podía depositar su información y hacerle clic para enviarla y que quede registrada en el portal, pasa de 30 días a 90 días. Para las personas que me escuchen y ven esta noticia, les quiero decir que la provincia de Quebec, quien tiene su propia reglamentación para seleccionar candidatos para emigrar, tiene un portal, que este portal consiste en poder hacer la aplicación online. Anteriormente, podía usted hacer y conversar sus informaciones, pero 30 días no eran suficientes para completarlas, entonces el gobierno la alargó a 90 días. Una vez que le dé enviar, esa plataforma cierra la candidatura, puede mejorar ciertos factores, pero ya no podrá borrar la información. Se borrará automáticamente si en un año usted no es invitado, tendrá que hacer una nueva aplicación. Para las personas que desean conocer antes de hacer su aplicación, una evaluación previa, si es que tiene un potencial de invitación, con mucho gusto podría tomar una cita para darle una explicación específica o una explicación general sin ningún costo. ¿Qué significado práctico y legal tiene esto, Jesús? Bueno, este significado es que el gobierno está dando mayor parámetro y tiempo para hacer la aplicación, porque misma una aplicación no es tan simple llenarla. Hay que tener a la mano las informaciones de estudios, hay que tener a la mano la información de sus experiencias de trabajo. En algunos casos es necesario tener claridad en las fechas, si visitó, estancias, cuestiones de los idiomas, etc. Y posiblemente, a lo mejor, más que emocionarse en aplicar, hay que ver qué documentos tenemos para poderlo hacer. Si después de 90 días no se hizo nada, se borra, tiene que volver a hacer una nueva aplicación. Mucho ha pasado antes de la firma de este nuevo tratado de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, Jesús. Especulaciones, dudas, acusaciones y sin duda, uno de los temas que nos interesa más es el tema de la inmigración, ya que, como sabemos, muchos mexicanos aplican para venir a Canadá. Así es, Wendy. Pues, bueno, qué bueno que estamos ahora nosotros con una claridad de que ya hay un tratado de libre comercio. Excelente noticia porque el día de ayer se firmó en Buenos Aires el tratado de libre comercio. Significa que la lista de profesiones y los convenios como están no se van a tocar. Continúan los mismos requisitos para eso. Ya tenemos confianza de que podemos ir trabajando con los nuevos, digamos, exentos de una autorización de empleo por parte del gobierno para entrar, que son directamente México, Perú, Chile, quienes podrán hacer este tipo de aplicaciones y que siguen siendo los mismos listados profesionales que la vez anterior. Después de un año de negociaciones, más bien de desgustos, sobre todo con Estados Unidos, Canadá obtuvo una buena negociación, logró en gran parte que el tratado de libre comercio quedara igual. Diga lo que diga el señor Trump, Canadá logró una buena negociación que va a permitir conservar en cuestión económica, en cuestión de tratado y en cuestión de inmigración queda exactamente igual como estaba anteriormente. Muchas gracias por tu análisis, Jesús. Siempre es un placer trabajar contigo. Y muchas gracias a usted por seguir los contenidos de este canal. Y por favor no olvide, denle like a la página de YouTube, síganos en Facebook, active las notificaciones, porque así también tiene acceso a todos nuestros programas que tenemos como Profesionales Latinos, Visas Hoy, Noticias CI y por supuesto nuestro en vivo de CI Responde. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.